¡Suscríbete al canal! Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Sí, me hace el favor con el señor González. Sí, con él habla. Hola señor González, le habla Alberto Carlos Huevos. Estamos llamando de parte de la ciudad. ¿Usted está al tanto de hace un par de semanas atrás un incidente que sucedió en un servicarro, en un restaurante de la ciudad, donde la señora que estaba trabajando en el drive-thru no sabía hablar inglés y no le tomó la orden a una señora afroamericana que no hablaba español? Sí. Perfecto. Bueno, la ciudad te está regalando ahora clases de inglés express para adultos por teléfono free, gratis. Un minicurso telefónico para preparar a los adultos de la ciudad a defenderse. Usted recientemente, tengo la información que aplicó para manejar en Postmates y para Uber Eats. Sí, yo apliqué ya, lo estoy esperando. Excelente. Mira, los menús de los restaurantes de comida rápida son a veces muy complicados y no queremos que usted muera de hambre o que no pueda ordenar. Entonces, ¿usted tiene tiempo para la clase ahora mismo? Pero esto es completamente gratis, no me van a cobrar nada. Totalmente free. A ver, lo primero que usted tiene que hacer cuando llegue al drive-thru es decir, I'm trying to order food. I'm trying only food. Suena así. I'm trying to order food. Repeat. And I'm trying to order food. No, no, no. I'm trying to order food. I'm trying only food. Ok, mejor, vamos a hacer la siguiente, vamos, ok. Más o menos. Let me get a combo. Repita conmigo. Let me get a combo. Ok, a mí me encanta la música de Gran Combo. No, no, no tiene absolutamente nada que ver con la agrupación. Let me get a combo. La Gran Combo, sí, claro que me gusta. A ver, vamos a tratar otra. Give me some rice and beans. Yo uso gin talla 34, pero es que me sai. No, señor, no la talla. No es talla, no es jeans, es beans. Beans, arroz con frijoles. Estoy confundido, entonces. Bien confundido. Cuando no. Give me some rice and beans. Repeat. Or give me rice and beans. De... Ok, let's try. I want an Angus Beef Whopper. I want Angry Whopper. No, Angry Whopper, no, Angus Whopper. Beef. Ah, Angus Whopper. Ah, my God. Dios mío. Yes, oh yes, my God, Dios mío, very good. Muy bien. Vamos a los postres. I want a tree milk. I want the tree milk. Ajá. Vamos a tratar. Hot fudge sundae. Ay, señor, yo no trabajo los domingos. No, señor, no tiene absolutamente nada que ver con los domingos. Hot fudge sundae. Sundae es un postre. Sundae es domingo, eso sí lo sé. Oh, f***. Ok, sponge cake. Sponge cake. Sponge cake. SpongeBob. No, SpongeBob no, señores. ¿Ese no es el muñequito? Ah, no, no. A ver, simplemente tienes que decir... This is America. Y'all don't take over the whole population. Repeat. America, George, it's a poco of violation. Ok, wait. En caso de emergencia, usted tiene que decir... Call the police. Call the police. Repeat. Call the police. ¿Quién me ha hablado? Es Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Ay, Dios mío. ¿Otra vez Enrique Santos? ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una... Buena cla... ¿Qué fue? ...clavada. Yo no estoy pa' esta comer... Que se vaya a ver a poner las... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la... Con la clavada telefónica. ¡Hola! ¡Buenos días! Con Pablo, por favor. Sí, es el que habla. ¡Felicidades, Pablo! Usted se acaba de ganar un safari completamente gratis a África. Ha sido seleccionado para el viaje de sus vidas. Tremendas vacaciones. De parte de Paquete Travel. ¡Yo! Paquete tranquilices. Paquete relajes. Paquete olvides de tus problemas y el estrés. Paquete ahorres un montón. Yo no lo puedo creer, porque yo jamás he jugado ni a la loto. Esto es fácil. Le vamos a pagar el pasaje. Lo recogen en el aeropuerto de Bemba, en África. De ahí lo llevan directamente al hotel. Usted descansa un par de horas. Y al día siguiente lo llevan a un safari completamente gratis. Sí, sí. Todo eso suena muy bonito, pero ya le digo, yo nunca he jugado ni a la lota. La suerte es loca y cualquiera le toca. Paquete Travel te regala tus vacaciones en estos momentos en safari a África. Bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer entonces? Como dice Pitbull, echa pa' ya, todo lo malo echa pa' ya. Y vámonos en safari a África. Bueno, ¿y qué? Me hace falta pasaporte o algo. Usted mencionó algo de un aeropuerto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nosotros le pagamos el pasaje. Bueno, ¿pero qué? No entiendo nada, pero todo esto es gratis. Eso suena como que no es real. Lo recogemos en el aeropuerto de Bemba, en África. De ahí lo llevamos al hotel. Miguel, descansa un par de horas. Al día siguiente lo llevan a un safari donde usted tiene que ponerse el disfraz de un mono y tumbarse bajo un árbol por un par de horas. De mono yo. Si voy con mi familia, ¿cómo es eso que me viste de mono? Ellos también se pueden vestir de mono. Tenemos disfraces de todos los tamaños. Para grandes y chicos. Pero espérate, 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 espérate. Pero me tengo que disfrazar de mono. Esto es una fiesta de Halloween. ¿Qué cosa es eso? No sea ridículo. Esto es un safari en África. Ridículo es usted. Porque usted me está diciendo a mí que me tengo que disfrazar. Yo y mi familia por unas vacaciones que me gané supuestamente y me está mandando a que me disfraze de mono. Y también tiene que hacer los sonidos de mono. Repita conmigo. Sí, soy el piloto de Paquete Travel. Ah, pero van a seguir recibiendo lo mismo. No me llames más que yo estoy aquí ocupado, que estoy haciendo ángel del patio. No coman tanta p***. Suáguense por ahí con todo su travel y toda su agencia. Sí, yo soy el tipo de la finca de elefantes. ¿Se hace falta alguien que le lave la trompa? ¡Patiado, me p***! ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? ¡Qué clase de clavada! Yo no estoy pa' esta comer... ¡Que se vaya él a poner la c*** en la espalda! ¡Pues prepárate! Porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la... ¡Con la clavada telefónica! ¡Hola! Sí, me hace el favor con Jorge. Sí, bueno. Hola Jorge, mi nombre es Sergio. Estoy llamando del cine. Usted estuvo aquí este pasado fin de semana. Vino a ver la película de Bradley Cooper y de Lady Gaga, Star is Born. ¿Verdad? Sí, sí. Ah, señor. Estamos tratando de autorizar su tarjeta de crédito por unos cargos adicionales, por unas violaciones que se cometieron aquí en el cine. ¿Violaciones? ¿Cuáles violaciones? Nosotros aquí en este teatro nos hemos unido a la Cuca. Esto es una nueva organización por sus siglas. Cuca significa Cines Unidos contra Aburridos. Y lo vemos en la camarita infrarroja. Usted durmió la mayoría de la película y roncó. Este cine es un no roncazón. Aquí no se viene a dormir, aquí se viene a disfrutar el arte. Y usted durmió, roncó. ¿Y si yo quiero disfrutar el arte durmiendo? Pues quédense en su casa. Mejor pague por un hotel. ¿Y si no quiero dormir en mi casa? Yo tengo cuatro hijos y no me dejan dormir. Señora, eso suena como un problema personal. Yo quiero ir al cine. Yo pagué mi dinero para ver esta película. Quiero ver con los ojos cerrados, roncando. Así la voy a ver. ¿Cómo que me van a cobrar a mí? Porque dije que yo me quedé dormido. A mí nadie me dijo nada de que no se podía dormir. Nadie me dijo nada. Eso te vieron decírmelo antes. Aquí no se viene a dormir, aquí se viene a disfrutar del arte. Eso es un cine que yo pagué para hacer lo que me dé la gana en ese cine. Bueno, usted interrumpió a las otras personas que estaban tratando de disfrutar la movie con sus ronquidos. Entonces ustedes están grabando a la gente que está viendo una película. Así es, tenemos camaritas infrarrojas porque hay mucha gente. ¿Por qué tiene que estar grabando? Mucha gente del bajo mundo que vienen del otro lado de la I-95. ¿Tú sabes a qué me refiero? Y vienen aquí con sus teléfonos celulares y se ponen a grabar la película. Para entonces venderla en el pulguero y venderla en los barbershops. ¿Ok? Y a eso yo le voy a poner fin a eso. Y ahora me está también culpa mía y me quiere cobrar, me imagino, de eso también. Tienes voz de piratero. Mira, la multa es de 50 dólares cada vez que usted roncó. Usted roncó 10 veces. ¿Son 50 dólares? No. Sí. No. Sí. No. Sí. ¿Y no? ¿Y sí? ¿Sí? No. ¿Sí? Te voy a tirar 15, no. Sí, 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 sí. Yo no voy a pagar nada. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Dime que sí otra vez para que tú veas que me apagaré con el cine. Sí. ¿Tú no tienes oficio? Yo estoy trabajando. Estoy trabajando y estoy trabajando. Me la vida mía que está. Señor, no venga a este cine más a dormir. Mira, esta noche mismo voy yo para allá a ver la película Venom y me voy a comprar tres tickets y me voy a quedar ahí dormido a ver si me van a grabar ustedes y a mí. No. Sí. No. Sí. Vamos con esto de nuevo. No. Sí. No. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Que no. Que no, 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 no. Vas a seguir. Tú con el no y con el sí, el diablo ese. Jorge, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Tu esposa nos dio el teléfono para llamar y... Ay, tú va a ver. No, 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 no. Sí, 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 sí. Me lo voy a quedar dormido y tú va a ver la próxima vez que me voy a cuidar algo. Me lo voy a quedar dormido. Pero no tiene oficio, eh. Ay, qué clavada. Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una... Buena clavada? ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a ver a poner la... En la espalda. Pues prepárate porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Buena. Sí, con Felipe, por favor. Habla. ¿Cómo estás, Felipe? Mira, mi nombre es Jorge. Jorge Nitali. Yo trabajo aquí con tu esposa. Ok. ¿Cómo estás? Todo bien. Mira, mi hermano. ¿Cómo le puedo ayudar? El año pasado, para la fiesta de Halloween, aquí tuvimos un problema de que llegaron dos o tres jevas aquí vestidas iguales. Y se formó lo que se formó. Entonces, este año lo que hicimos es un sorteo de que participó tu mujer. Y a ella le tocó, simplemente te estaba llamando para decirte que... Porque yo le llamé el celular de ella, pero ella no contesta. Entonces, ella tiene emergency contact aquí en la compañía, el número tuyo. ¿Le puedes decir a ella que a ella le tocó vestirse de enfermera sexy? Yo no le voy a decir eso. Ella no se va a vestir como enfermera sexy. No, eso no va a pasar. ¿Cómo que no va a pasar? Le tocó enfermera sexy. No puede llegar aquí vestida de ninguna otra forma. Mi hermano, la única persona donde ella se va a vestir de enfermera sexy es para mí, no para una oficina. Oye, mi mira, no te preocupes que esto no va a costar mucho. Es más, como es enfermera sexy, mientras menos ropa se ponga, mejor. O sea, que le tocó a ella el disfraz más barato, es más sencillo. Mi hermano, la única persona que ella va a ser enfermera por eso es yo. Porque yo estoy enfermo. Bueno, papi, mi hermano, si tú te quieres vestir de enfermera sexy, ya eso suena como algo, un trastorno tuyo. Tú haz lo que tú quieras. Pero aquí a la oficina, tu mujer, cuando venga disfrazada para Halloween, tiene que venir vestida de enfermera sexy. Así con un LG streaming sabroso que se le vea así todo. ¿Qué te dices? No, no, tú sabes que se ponga algo que se vea bien. ¿Sabes que se le vea? Digo yo que algo sexy. Enfermera sexy. Bro, ¿qué tú estás fumando, bro? No, yo no. Yo no fumo. ¿Qué te vas a hacer? A mí no me pasa, a mí me sucede. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál es el problema? Bro, she's not dressing up like no sexy nurse. ¿All right? ¿Y cómo tú quieres que venga vestida entonces? ¿Le tocó sexy nurse? She's not going to be a sexy nurse, bro. Not at this Halloween party, not at the next, or not at the following one. Hello. Oye, people, es Jose Nitalia de nuevo, se desconectó la línea. Bro, ya para. Oye, ya, ella no se va a vestir como un nurse, bro, ya. Ya, ella no puede, oye. Oye, tú estás quemado. You're a f***ing pervert, bro. Stop f***ing calling me. Hello. El sorteo le tocó a tu mujer de vestirse de enfermera sexy. No puede venir vestida de ninguna otra manera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa a ti, Roy? A mí no me pasa. A mí me sucede. Dile a tu mujer que me llegue de aquí el día Halloween, para la fiesta de Halloween vestida de enfermera sexy. I already told you to stop f***ing calling me. My wife is not going to dress up like a f***ing sexy nurse. And when I see you, I'm going to f*** you up. Just so you know that. I know who you are. She already told me who you were. And when I see you, you're going to know who I am. ¿Y qué fue lo que te dijo ella? What did your wife tell you about me? Girl, pervert, bro. ¿Pero por qué tú la tienes cogida conmigo? Yo simplemente te estoy diciendo que hicimos un sorteo. Mi mujer no participó en nada, ¿ok? Porque en la religión de nosotros no celebramos nada de Halloween. Yo no creo en Halloween, ¿ok? Aquí no se participó en Halloween. Nadie se viste en la casa esta. Estamos regalando mil dólares al mejor disfraz. ¿Mil? Y se tiene que vestir de enfermera. Ah, por los mil dólares sí lo consideras, ¿no? Interesada. Vete para la... Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una... Buena clavada. ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a ver a poner las... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Hello. Sandra. Sí. Hola, Sandra. Es Rigo, aquí del trabajo. Tú no me conoces. Yo acabo de comenzar la semana que viene. ¿Cómo que la semana que viene? Sí, o sea que yo voy a empezar ahora la semana que viene. Pero tú no has empezado todavía. Exactamente. Yo acabo de comenzar la semana que viene. Por eso te lo dije así. Ok. Mira, quiero comenzar con el pie izquierdo. ¿Cómo así con el pie izquierdo? Exactamente. De una manera correcta y sana. Estoy amando a todos los empleados porque me enteré que Noevi ya está cumpliendo años. La semana que viene estoy recolectando 10 dólares de cada uno de los empleados para comprarle un cake, un bizcocho. No, no. No, gracias. No, gracias, no. ¿Y por qué no? No, conmigo no cuentes. No. Yo con esa... Con esa yo no comparto. No seas mala compañera, Sandra. No seas mala compañera. He recolectado 10 dólares de cada uno de los compañeros de trabajo de ella para así poderle comprar un birthday cake next week. Con lo del dinero de los demás ya tienes más que suficiente. Ni que le fueras a comprar un cake de oro. Gracias. No quiero. Pero ¿y eso? ¿Por qué esa mala actitud? No, no, no. Hell no. Ella, esa muchacha, tú la vas a conocer. No trabaja. Siempre está en el teléfono tiquitiqui. Pone su musiquita alta. Y no me deja concentrarme. Y no quiero nada que ver con ella. Ah, es que tú tienes un problema personal con ella, un historial ya. Sí, sí. No, tú la vas a conocer. Y a veces llega y tiene una peste de ratoncito muerto. ¿Puedo contar con los 10 dólares? No, dile a ella que vaya a, que se vaya a acostar con el jefe otra vez para que le dé los 10 dólares. Hello. Sandra. No, Rigo, no me vuelvas a llamar. No estoy interesada. No quiero nada que ver con esa chismosa. Por favor, déjame en paz. Quiero trabajar. Pero espérate, vamos a hablar aquí con sinceridad. La que está hablando mal de alguien eres tú, que acabas de decir que ella se acostó con alguien para poder tener su posición. Yo estoy ocupada. Por favor, Rigo, no me molestes más, que estoy trabajando. No quiero nada que ver con ella. Hello. Aunque sea por la velita, por la velita. Si existiera una velita que dijera, que dijera, soy. Esa sí la pongo. Pero como no existe, no voy a poner ni siquiera la velita. No voy a hacer nada. Ok, no me vuelvas a llamar, por favor. Hello. Sandra. Sí. ¿Quién es? Soy yo, Rigoberto. Ay, Rigoberto. Mira, estoy, estoy, te estás en speaker. Aquí está Noevia y todo el mundo. Ayúdanos a cantar Happy Birthday para ella, ¿ok? No, estoy trabajando. No, estoy trabajando. No, estoy trabajando. Noevia, aquí está Sandra en línea. Te quieren saludar. Sandra, ¿qué le quieres decir? Ay, Happy Birthday. Felicidades. Que lo cumplas bien. Que cumplas más. Eres tremenda hipócrita. No, pero si no, no, que lo cumpla bien, sí. Que tenga un feliz día. Oye, y la parte que tú me contaste que ella se acostó con el jefe. Yo no, yo nunca, no. Eso no es verdad, yo no dije eso. Noevia. ¿Quién me habla? Sandra, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica. Oh, my God, no. ¿Por qué me haces esto? Estoy hasta temblando. No, no puedo. Ay, Dios mío. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a ver a poner las c*** en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me hacen favor con el señor Emilio Estefan, por favor? Sí, ¿el que habla? Oh, ¿usted es Emilio Estefan? Sí, señor. ¿Cómo está usted? Señor Estefan, ¿cómo está usted? Mire, mi nombre es Jorge Nitales. Usted no me conoce, pero yo tengo unos socios que lo conocen a ti. Y son una gente que eran vecinos de una amiga suya que trabajaba para una prima hermana en el restaurante de usted, que vivía a cruzar la calle de un primo hermano que estaba casada con una mujer que trabajaba con una prima mía que conoce a Gloria Estefan. Entonces, yo le doy tu teléfono celular. Está complicado. Está complicado. Pero tú sabes que nosotros los cubanos todos se conocen uno al otro. Y yo sé que tú eres del pueblo y súper buena gente y súper humilde. Y por eso me estoy atreviendo a llamarte. Señor Estefan, yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Y por eso quiero ser rápido y ir directo al grano para explicarle una idea que tengo. Emilio, fíjate lo que se me ocurrió. Tú sabes que en el estado de la Florida hay una sobrepoblación de iguanas en estos momentos. Entonces, le están pidiendo a la gente que maten las iguanas, es legal matarlas. Pero entonces hay un dilema que si es cruel, que si no es cruel. ¿Y qué se hace entonces con las iguanas? Que la gente la están botando al lado de la carretera. Se están pudriendo ahí. Yo tengo 15 en mi casa, imagínate. Fíjate hasta el negocio que yo tengo. Ok. Yo lo que estoy, cazando iguanas. Y estoy vendiendo iguanas por libra. Y yo creo que en su restaurante, que usted tiene con su señora Gloria Estefan, tanto en el bongo que hubo en café ahí en el Downtown Orlando, como en el Estefan Kitchen, ahí en el Design District, que eso es un fenómeno. A mí me encanta la vaca frita que ustedes tienen ahí. Imagínate tú, vaca frita de iguana. Esto sería un fenómeno. Pero por primera vez que se ofrezca en tu restaurante carne de iguana. Es más barata, es más fresca que la carne de rey. Yo te agradezco, te agradezco. Pero o sea que nosotros somos free animales. Nosotros no matamos a un animal ni pensarlo, ¿viste? Pero nosotros no servimos nada así, cosa extraña en el restaurante. Pero escúchame, Pipo. La idea es que no es que tú mates a la iguana. Yo me encargo de eso. ¿Y qué te parece? Frituritas de iguana. No, no, imagínate. Eso está bueno. Esa está buena para la prima tuya que pasa. Porque en vez de llevar tuna, mejor que lleva algo así mejor la próxima vez. Oye, oye, espérate. Vamos a hablar claro. La idea mía no está buena. La idea mía está... Sí, sí, sí. Imagínate unos iguana nuggets o iguana fingers. ¿Le podemos poner? No, no, no. Tú te has mandado a correr, oíste. Te has mandado a correr, no. Pero nosotros no hacemos nada que sea así de matar a un animal ni eso. Oye, entonces, ¿cuándo puedo yo llevarte un bistec ahí de iguana a la milanesa para que la pruebe? Yo te agradezco. Ya me mejoras, ya me mejoras a Estefan Kitsch y hable con el chef eso. Pero yo te digo que nosotros no nos servimos nada que no sea así. Pero para que yo... Con el chef, habla con el chef. A lo mejor te recomiendo otro restaurante o algo de eso, ¿entiendes? Yo voy en camino para allá, para el restaurante. Voy a llevar para allá un bistec. Nada, pero nosotros, la verdad que no... Eso no le metemos mano a nosotros, como dicen los cubanos, oíste. Pero yo te agradezco mucho. Así que te tengo que dejar porque voy a un meeting ahora, oíste. Aló, aló. Emilio, soy ojo genitales, se desconectó la línea. Oye, pero tú sí... Emilio, te habla Enrique Santos. Ahora, yo te digo, tú sí estás loco, oíste. Y yo, imagínate, yo mencionando que nosotros somos pro animales. Metenme a matar a una inmueña. Tú estás loco, muchacho. Digo, oye, me ha salido un cubano loco por ahí. Ahora sí, este sí está mandado a correr, oíste. Te mando un abrazo. Te quiero. I love you, baby. I love you, papi, bye. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás ready para una... Buena clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a poner la... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, ¿usted es el mecánico? Sí, soy el mecánico. Mire, señora, a mí me hace falta ayuda, por favor. Estoy manejando mi carro. Está encendido ahora. Lo pone... Se está acelerando solo. Y de repente coge una velocidad así. De repente pierde. Como ahora, tú estás perdiendo la velocidad. Y como que se me quiere apagar. A ver si tú... Ah, no. Yo necesito... Necesito llegar al trabajo y el carro este no está funcionando. Mira, escucha eso. Oye, ¿pero qué carro es ese? ¿Un carro viejo o un carro nuevo? ¿Viejo? Los carros nuevos no suenan así. Para resolver eso, tenés que comprarte un carro nuevo. Señor, ¿usted me puede ayudar? ¿Usted es mecánico o usted es vendedor de carro? ¿Qué pinta tú ahí? Pero en la mente de quién cabe. Que yo llame a un mecánico para que me arregle un carro. Y en vez de ayudarme a arreglar el carro. Me dice que me vaya a comprar un carro nuevo. Entonces, tú no eres mecánico. Deberías dedicarte más bien a vender carro. ¿Sí o no? ¿O soy yo el que estoy equivocado? Yo no entiendo. Explícame a ver si yo puedo entender. Tú me dices que tienes un carro viejo. ¿Cómo te vas a ir a un carro viejo? La mano. Manda. Es como que yo vaya a un dealer. Y en vez de que el vendedor me trate de vender un carro nuevo. Mejor me dice... No, no te compres el carro nuevo. Mejor arregla el viejo. Eso tiene sentido. Pero si tú mano traes aquí, que yo te lo arregle, lo que va a hacer es que te lo va a dar el que yo. Escucha los sonidos que está haciendo la... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso! ¿Cuál es el problema que tiene este carro? Escucha todos los sonidos que está haciendo. Escucha eso, escucha. ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando al carro? Eso necesita un motor nuevo. ¿Y cuánto cuesta eso? Ya estamos hablando. Tú ves, ya me estás explicando. Ya algo que... Estamos hablando español. Bueno, tú me prende el carro, como lo quieres. Si lo quieres usado el motor, lo quieres overjoleado. ¿Cómo lo quieres? Yo quiero que ande. A mí qué... Me importa el nombre que le pone. Yo lo que quiero es que ande, que funcione, que no suene así. Yo no sé quién te dio mi número, pero mira, esa es la solución que tenemos. Un motor, ¿cómo lo quieres? Nuevo, usado. Ahora escucha. Ahora escúchame. Ahora, mijo, escúchame. Y ahora, ¿qué le pasa? Claro, le está echando gasolina, le está echando humo. Porque además, no es como que le está echando humo. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, ahora se... Se puso esto para... Está echando humo aquí. Yo le eché gasolina, yo sé qué fue lo que pasó. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Hace lo que quiera. Ya me tiene cansado. Está me llamando aquí. No me resuelve. No quiero hacer ningún trabajo. No, va a ser parado. ¿Pero por qué usted me habla así? A ver. Me tiene más de media hora preguntando por qué tiene el carro viejo ese... No, eres un crucero también. Papo, te hablas Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Tus compañeros del trabajo nos dieron el teléfono. ¿Quién fue el que nos dio? Ricardo. Dice que es mecánico amigo tuyo. Dio el teléfono para llamarte. Cuídate, mi hermano. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué juez? ¿Clavada? Yo no estoy para esta conveniente. Que se vaya a ver a poner las... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Dígame. Sí, buenos días, señora. ¿Cómo está usted? Mi nombre es Jorge Nitales. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Muy bien. Mira, señorita, nosotros, aquí en mi compañía, estamos organizando a todos los residentes del condado Miami-Tay para que den 10 dólares por casa por mes adicional. Este dinero va a ir destinado para la construcción de un puente. Los chinos han construido el puente más largo por encima del mar. Tú sabes, entonces no podemos dar que los chinos se vayan, se sacan con la suya. Los chinos siempre son primeros, pero nosotros los cubanos estamos mandados a correr. Entonces yo lo que pretendo hacer en mi compañía, Jorge Nitales Construction Company, es hacer un puente de Hayalía al malecón de La Habana. Imagínate que usted está manejando por la 103 calle de la West, la 49 calle de West en Hayalía, ahí en el Palmetto y la 103 te puedan montar ahí en una entrada y que eso coja a una velocidad 80, 90 millas por hora en cuestión de 4, 5 horas, como si fuesen manejando a Disney. Vaya, llegas al malecón de La Habana, desembarca ahí mismo la carretera. ¿Y qué usted quiere? 10 dólares también. No, 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 ¿qué va? 10 dólares. Con todos los toques que hay en Hayalía y todas las cosas y todos los toques que hay en Miami. Bueno, mía, porque... Todos los toques que tiene que uno pagar aquí, también pagar un puente para que vayan los cubanos y para ahí. Pero ¿cuántos toques tú no pagas por el Trump país cuando vas para ver a Mickey Mouse? ¿Eh? Cuando vas ahí al Disney. Bueno, mira, a ver si otros cubanos quieren darte los 10 dólares. Todo el mundo está de acuerdo. Hay un porcentaje muy bajito que no está de acuerdo y aparentemente tú eres una de esas personas. No entiendo por qué te preguntas esto. Sería un fenómeno. Pero ¿por qué yo tengo que dar 10 dólares más, aparte de todos los gastos que hay en este país? Para yo ir hasta La Bajana. Corazón, ¿el puente no se puede pagar solo? Mira, por favor, no me llamen más para puente ni me jodan más, que yo no voy a pagar ni... Esto nada más es lleno de toles y toles y toles. Y yo estoy ya hasta aquí debile. Por favor, no me fastidien más la compañía de construcción ni nada, que yo no quiero saber de puente ni nada. Vayanse todos para casa del... Dígame. Esta es una llamada automatizada de parte de... Cubanos por el puente. Para hacer una pequeña donación para el puente que unirá a la ciudad de Jaya Lía, el Palmeto y el Acento 3, con el Malecón de La Habana, en Cuba. Marque el 2 ahora. Si usted no quiere donar, marque el 3. Usted ha indicado que quiere donar... 200 dólares. Para la construcción del puente que unirá a Jaya Lía con La Habana. No voy a donar nada, ni si no vale. No me hablen más de puente ni de nada. Hagan el puente ustedes solos. Usted ha indicado que quiere ver a Ana María Polo en Caso Cerrado en su nueva temporada. Para confirmar, marque el 3 ahora. ¿Qué pasa con el teléfono este? Hello. ¿Qué pasa? Usted ha indicado que quiere ver qué pasa USA. Para confirmar, marque el 5. Primero me hablan del puente, ahora de televisión. Por favor, guía, ¿qué pasa? ¿Quién está llamando? Si usted es cliente de Dish, usted ha perdido sus noticias. Llama al 800-542-52 y diles que tú necesitas... Chusma Visión. ¿Qué es eso, caballero? Para comunicarse con Caballero Funeral Home, marque el 3. ¿Ahora con quién? ¿Con Funeral Home? Hello. Caballero, buenos días. ¿Y con quién hablo? Con Margarita. Lo siento mucho, usted ha perdido a alguien. ¿Quiere planificar un servicio fúnebre? Mire, váyanse para el recontra... No sé qué parte. Y váyan para el... Todos ustedes. Y no me llamen más, ¿ok? ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás ready para una... Buena clavada... Clavada. Yo no estoy para esta com... Que se vaya a él a poner la... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Halo? Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Pues aquí... Es que traté de llamar a Robert. Estamos yendo para la promo. Y el conductor que consiguieron, no sé... Nos pararon y el man tenía marihuana. Y acá nos están aquí como jodiendo. No sé a quién llamar. ¿Me estás hablando en serio? Sí, no sé a quién llamar. ¿Tú vas a pasar el equipo en segundito? ¿Tú vas a pasar el equipo en segundito? ¿Tú vas a pasar el equipo? ¿Tú vas a pasar el equipo en segundito? ¿Halo? ¿Quién es este? ¿Halo? Oh, él es de mi label. Yo te dije que... ¿Qué label? ¿Qué estás hablando de? ¿Universal Music? Ok, stand over there. Stand over there. Stand over there. Hello. ¿Halo? ¿Quién es este? Este es Ángel Kaminsky, Universal Music. Oh, ok. ¿Este es un cantante? ¿Es cantante? Sí. Alright. ¿Es un cantante muy popular y está haciendo promociones aquí? ¿Quién es este? What am I talking to? Trooper Timbales. And so, what happened here, he's driving this car here. They have marijuana inside the car. No one wants to take responsibility for it. Tienen marijuana dentro del vehículo. Ah, yes. And licencia suspendida. So... And who was driving? I don't know, because there's a couple people in the car empezaron a moverse cuando yo parar el vehículo. You entender? Can I talk again with Sebastián? No, I need somebody to come pick up the car. Si no, yo voy a tener que remover car vehículo. Hello? Yeah. ¿Tu poder pasar and pick up the car? Where are you? Hold on a second. Tell them where you are here at the Palmetto on 103rd Street. Come over here and pick up the car. Palmetto con 113, Ángel. Who's this guy, Ray Gómez, is the driver? Ray Gómez, el conductor. And why doesn't he have his driver's license? Ray, ¿tú por qué no tienes? He's... I think he was at the hospital. Sí, Sebas. ¿Qué hacemos? ¿Con quién estás? Tener 20 minutos para venir a recoger vehículos. Si no, we're going to have to tow it. Preso todo mundo. ¿Con quién? Sebas. Mi nombre es Trooper Timbales. Estamos en Enrique Santos. Te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. ¿Tú venían a recoger el carro? ¿O yo voy a llevar preso a Sebastián? Ya, tra, tra. Ya, tra, tra. Les voy a llevar preso a Sebastián y a todos. Y a Enrique. Y tú también, no te tepeso y tira la llave afuera. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás ready para una... Buena clava... Clavada. Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya a ver a poner las... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Sí, ¿heró? ¿Usted es Ramón? Sí, yo soy Ramón. Mira, Ramón, te habla Juan, el vecino. Yo soy el que monto la bicicleta. Los saludo casi todos los días. Ayer mismo te vi cuando ibas en camino para el trabajo, que te saludé a distancia. Sí, sí, me acuerdo, sí. ¿Cómo está, mi hermano? Óyeme. Gracias por contestarme el teléfono. Perdóname el atrevimiento, pero es que estoy llamando a todos los vecinos porque me encuentro en un apretón. Me encuentro en una situación horrible. Me hace falta tu ayuda. La única gente que me pueden ayudar aquí son mis vecinos. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Dime. Yo encuentro que somos un vecindario muy unido. Dime, ¿qué te ha dado falta? Dime, ¿qué te puedo ayudar? Que te veo que me estás diciendo y dime. En estos momentos estoy desempleado. Mi mujer también. Y es que a mi mujer le hace falta una cirugía. ¿Una qué? Cirugía. ¿Una cirugía? Sí. ¿Pero qué le pasó a tu mujer? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Sucedió algo? ¿Un accidente? ¿Qué fue lo que pasó? Es que le hace falta esto urgentemente. No puede ni trabajar debido a este problema que tiene, Ramón. Bueno, dime. Estoy preocupado, no sé. Pero dime, ¿qué fue lo que pasó? Ella. ¿Qué necesita? Dime. Ella ha vivido con este problema desde niña. Yo la conocí así. Ha sido víctima del hostigamiento, del bullying. Todo el mundo se ha burlado de ella. Yo creo que es un mujer todos los días y está bien. No lo ha visto ningún problema. Está bien. Bien necesitada de esta cirugía. ¿Qué tiene? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué tiene algún problema? ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, honestamente, está perfectamente bien de salud. Lo que le hace falta un aumento de seno. ¿De qué? Se tiene que hacer las tres, chico, porque no consigue trabajo sin tener. ¿Tú me estás llamando a mí para decirme que te dé dinero para hacerle las tres? 50 o 100 dólares, lo que tú puedas, Ramón. ¿Pero tú estás loco? No, yo lo que estoy es desesperado. ¿Pero cómo es eso? ¿Pero qué es desesperado para tener una tres grande ahí en tu casa? ¿Así puede conseguir trabajo? Ella ha aplicado en cinco trabajos. Cuando llega ahí, las tres le dan el trabajo. A ella no le dan nada. No, 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 eso no puede ser, eso no puede ser. 100 dólares, papi, por favor. No, 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 a mí tú no me puedes estar llamando para pedir mi dinero, para hacerle las tres. No, 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 a mí no me dames para eso, a mí no me dames para eso. Yo te lo hago fácil, yo llego ahí, yo te lo reconecto. Tú no tienes que venir para acá, tú lo puedes me dar en la mano y yo voy a tu casa. Es más, si me das 200 dólares hoy mismo, cuando ella se la haga, yo te dejo que ella, yo dejo que ella te la enseñe. ¿Y por 300? ¿Que me la enseñe? Sí, por 300 dólares yo dejo que ella te la toque, que tú se las toques también. Yo no le quiero, yo no le quiero ver la p*** a tu mujer, si tú no es tu mujer, está muy vieja para eso. No, no, no. Digo, si tú me estás llamando a mí, sos descarado, para que le hagas la p*** a tu mujer, ¿eh? Ahora le voy a decir a todo el vecindario, ¿para qué tú quieres el dinero? Estás haciendo de la p*** a tu mujer, descarado. Vete para qué. Puedes hacer la donación Visa, MasterCard o American Express, si vas a hacer tu tarjeta de crédito también, Ramón, por favor. No, que a mí no me está llamando más para ser descaro, descarado, estafado. Esto es deducible. Yo tengo dinero para hacerle la p*** a tu mujer. Esto es deducible. Ya tengo que darle con todos los vecinos aquí. Pero esto es deducible de los impuestos también, ¿lo puedes reclamar? No, dale, dale, duzo, descarado. ¡Ya! Estás llamándome, pesada, gastándome tiempo para la p*** a tu mujer, la vieja de tu mujer. Dale, vete para la p***. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti, la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una... Buena cl... ¿Qué fue? ...clavada. Yo no estoy pa' estas com... Que se vaya a él a poner la p*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la p***. Con la clavada telefónica. ¿Aló? Esta llamada es para Carlos C***. Si usted es Carlos C***, marque el 1 ahora. Ajá, ¿qué quiere? Si usted está inscrito para votar, marque el 1 ahora. Si no está inscrito para votar, marque el... El 1. Después del tono digital, por favor, marque la cantidad de años que usted ha vivido en los Estados Unidos. Veinticinco. ¿Aló? Usted ha indicado que ha vivido cuarenta y cinco años en los Estados Unidos. Si eso es correcto, marque el 1. Si es incorrecto, marque el 2. El 2. Después del tono, marque la cantidad de años que usted ha vivido en los Estados Unidos. Veinticinco. Usted ha indicado que usted ha vivido ciento veinticinco años en los Estados Unidos. No, 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 no. ¿Cómo va a ser? Ay, Dios mío. Si usted piensa votar, marque el 1. El 1, el 1. Usted ha indicado que usted no va a votar. Aguante la línea para un mensaje especial. Esto es un mensaje especial para Carlos... De parte de Ricky Martin. Nunca vamos a volver a ver a los Estados Unidos como lo conocemos. ¿Quién habla? Si usted está de acuerdo con la opinión de Ricky Martin, marque el 1. No, ni un... Por favor, aguante la línea para otro mensaje de Ricky Martin. Creo que es sumamente deprimente lo que está sucediendo. Y yo les ruego que vayan a las urnas y, por favor, voten. Si usted está de acuerdo con Ricky Martin, marque el 1. Si no está de acuerdo, marque el 2. Sí, yo voy a ir a votar. Usted tiene mucho en común con Ricky Martin. No, no, te equivocaste, te equivocaste. Como miembro de la comunidad latina y como miembro de la comunidad LGBT, es mi deber, es mi responsabilidad hablar. Si usted está de acuerdo con Ricky Martin, marque el 1. Si no está de acuerdo, marque el 2. Puede hablar todo lo que tú quieras. Oye, sí, yo estoy de acuerdo con Ricky Martin, pero no sé... ¡Oh, yeah! No, no, ¿qué va? Usted ha indicado que es un miembro orgulloso de la comunidad LGBT, igual que Ricky Martin. No, 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 tampoco así, tampoco así. Si es correcto, marque el 1 ahora. Si es incorrecto, marque el 2. No tengo nadie en contra de ellos, pero yo soy Stray, yo soy Stray. ¿Qué pasa aquí? ¿Yo todo bien? Aló, sí, todo bien. ¿Quién me habla? ¿Quién me está hablando? Soy Ricky Martin. Oye, Ricky Martin. Oye, ya no me llames más, compadre, ya me tienes loco, yo estoy trabajando. Yo no me puedo quedar callado, yo no, o sea, yo, yo no puedo pensar constantemente en el qué dirán para yo tomar mis decisiones, las decisiones de mi carrera. Oye, mira, Ricky Martin, yo estoy de acuerdo contigo, uno tiene que votar. A mí me gusta tu música, me gusta todo, representa a los latinos, eso está muy bien. Y tú, tú haces con tu gana, pero ya yo fui a votar. Pero por favor, no me siga llamando más, bro, porque ya me tiene el teléfono reventado. Cállate ya la boca, men, tú jugas demasiado. Mira, tú sabes todas las veces que a mí me han dicho que me callé la boca. Bueno, pues cállate la boca otra vez más. Es un chiste lo que está haciendo Donald Trump y basta ya. Oye, Kat, ya cállate la boca. Gracias por todo y nos estamos viendo pronto. Ok, gracias, bye. Un abrazo, bendiciones, chao, chao. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Déjala que hueva. Mo, 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 sí. Cállate.